Música Hay personas que no valoran, que dicen que el alcalde no hace nada, pero no participan, no valoran. Música Estaba sacando 800 kilos por hectárea y con este material creo que va a llegar a 2000, una etapa cada año, ¿no? Podrían llegar a 3500 o 3000, y más que nada, agradecer al ingeniero del sistema por su presión, todo, ¿no? No está todavía casi completo para una hectárea con todo abonamiento. Espero que este proyecto tú le sigas manteniendo, ya va a depender de ti para que le des la sostenibilidad en el futuro. Hasta acá llegó nosotros, seguro por tu desempeño, por tu trabajo, es que Luis ha podido ver que tú eres la persona indicada para hacerte acreedor. Acá tú sabes que es un monto fuerte. Música El sistema de riego viene por la Municipalidad, ¿no? Gracias a mi vida, gracias también al ingeniero Cister Valera que nos ha dado la mano en este tema, ¿no? Es muy importante para nosotros como agricultor, es muy bueno. Eso y a raíz de eso también, yo estoy trabajando, construyendo todo lo que me piden, lo que estoy haciendo, y es por eso que me está saliendo de parte de riego. Música Bueno, mi meta puede llegar si quiere a unas 2 toneladas por hectárea, ¿no? Y de esa manera también como yo estoy en la cooperativa, entregar el producto a la cooperativa y fortalecer nuestra cooperativa. Música Ahora como lo ves, está bien manejadito, gracias también a los técnicos, ¿no? que nos están apoyando de esa manera, se usan el mismo técnico, 100% y de esa manera nosotros mismos como dueños estamos viendo mayor productividad. Son 27 personas, así como tú, ¿no? las que están siendo premiados con este tipo de tecnología. Esta es una tecnología que va a servir pues para poder hacer réplica a los demás productores. Quisiéramos que los demás también vayan copiando el ejemplo tuyo, prácticamente que ya pues tiene que hacer su propia inversión. Claro, claro. Lo que tú te has ganado es, según el ingeniero, es de que te has ganado por tu, por todo tu desempeño que ha desarrollado durante todo el proyecto que se ha dado. Sí, sí. ¿No? Entonces este es el resultado final. Y de aquí para adelante ya es tu responsabilidad, tu trabajo, pero nosotros vamos a estar vigilantes también. ¿No? vamos a estar, este, esperamos que el próximo año ya tengas tu reporte. ¿Cuánto se ha podido elevar tu producción? Claro. ¿No? Eso es lo más importante y cuánto va a repercutir en tu economía, la de tu familia. Eso es el resultado que nosotros queremos, ¿no? Bueno, a usted don Sister le agradezco bastante no preocuparse con los agricultores, más que todos, a incrementar la producción y de esa manera mejorar el sustento de vida que nosotros llevamos en el campo. ¿Quién más se preocupa? No hay más. Ahora el gobierno regional, ni se lo sabe. Ajá. Más que todo estoy agradecido de la Municipalidad Distinto de Floresta. Pues se preocupó por los agricultores en cuestión de lo que es el campo, ¿no? Estoy agradecido. Este premio llega pues por gente como tú, con agricultores que han estado permanentes en sus talleres, sus capacitaciones y sobre todo que han aplicado en sus parcelas lo que les han enseñado. Entonces, no todos han tenido esta premiación, pues solamente son 27 productores y tú eres uno de ellos circulando. y todos van a llegar a las regiones en cuanto a los agricultores. Si hay una autoridad que pueda tratar de apoyar al agricultor, yo creo que el resultado de este campo, el campo donde es la prioridad para el desarrollo de una comunidad, yo creo que ha sido asertivo, ¿no? lo que es parte de nuestras autoridades de Nuevo Progreso, que han podido tratar de incentivar de incentivar y tratar de proyectarse en el campo. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, este lo voy a poder usar, dar un buen uso, sabiendo que en este parcero se está instalando un cartierriego y con todo, pues, las enseñanzas le voy a poder dar un buen uso para su producción. Gracias al ingeniero Siste Valero, pues, me ha sido beneficiado para que este campo, pues, sea, de repente, el campo que inicia como primero. De esa manera, pues, las personas que ven el resultado, yo creo que van a seguir animando también a grabar. Música 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 Gracias por ver el video.